Perú Visión Perú Visión en entrevista a Jonathan Contreras de Aspo Aspagro. Jonathan, primera vez que están en la feria más importante orgánica de Europa, Biofag. Son una empresa bastante joven. Cuéntanos un poquito cómo se decidieron a venir a esta feria. Sí, es la primera vez que participamos en una feria en Europa. Sí, es una de las más importantes, sabemos. Y con apoyo a través de Perú, pues decidimos postular, ya que nosotros contamos con certificación orgánica para Estados Unidos y Europa. Para Estados Unidos hemos estado realizando visitas a ferias, la Expo West, la Expo East, que son una de las más importantes en Estados Unidos. Pero a partir de este año decidimos participar en ferias ya directamente en Europa. Y una de ellas es la Biofag. Cuéntanos un poco cuáles son los productos que ofrecen. Ustedes vienen de Ayacucho, quizás puedes contarnos algo también de esa región tan interesante en el Perú. Sí, nosotros somos productores de Ayacucho. Producimos quinoa blanca, roja y negra, orgánica y convencional. Nosotros somos cerca de más de 100 productores. Representamos a 500 familias en Ayacucho. Contamos con certificación orgánica para Estados Unidos y para Europa. Pero no solamente tienen este grano de quinoa, tienen también estos productos procesados, ¿no? Sí, tenemos a Grané, perdón, Retail, que es en envases Zyplop de medio kilo, en grano, ojuelas y harina. Bueno, primera oportunidad, o sea, una empresa realmente joven. 2017, me dijiste, si no me equivoco, como empresa autónoma, como agrupación de muchos productores. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes en esta feria? Sí, en esta feria, bueno, las expectativas es tomar contacto directamente con el importador, conocer más a detalle el mercado europeo, conocer sobre las tendencias de cómo se consume, cómo se comercializa la quinoa peruana en estos países. Y realmente tenemos muchas expectativas con respecto al ingreso de nuestro propio producto, de la quinoa orgánica de Ayacucho, en estos países. Jonathan, es realmente, o sea, para hacer dos años me parece que tienen una campaña bastante agresiva para entrar a los mercados europeos. Entonces, en un tiempo tan corto que hagan visitas a Europa, a Estados Unidos, nos los felicitamos por esos logros y que tengan un impacto en la región, ¿no? Con tantas familias que se han agrupado para esta iniciativa. Sí, es realmente, si bien es cierto, como mencionas, somos relativamente nuevos, pero como te comentaba, la producción de quinoa viene de generación en generación, ¿no? Entonces, en el 2017 decidimos, pues, formalizarnos, ya que parte de la asociación pertenecía a otras empresas, pertenecía a otras asociaciones y, como tal, en el 2017, pues, decidimos formalizarnos nosotros y nosotros mismos directamente comercializar nuestro producto. Y ahora, dentro de los objetivos, pues, sí, como te comentaba, es ingresar al mercado europeo, pero ya hemos empezado con España. Hemos enviado el mes de diciembre, hemos realizado una exportación para España, vamos a continuar para campaña que inicia a partir de abril, ¿no? Y también hemos tomado y hemos agendado algunas reuniones con empresas europeas, italianas, francesas, holandesas, que están interesadas en nuestro producto y, como tal, todas las grandes expectativas sobre esta feria. Felicitaciones, Jonathan, mucho éxito y hazle dar nuestro saludo también al pueblo de Ayacucho. Ok, muchas gracias.